¡Viva Fidal! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Salvar la revolución en Cuba! ¡Salvar el socialismo en Cuba! Oscar Elías Bisset Doctor Bisset Oscar Elías Bisset Doctor Oscar Bisset Oscar Bisset El doctor Oscar Elías Bisset Es la figura más representativa De la lucha del pueblo de Cuba Por la libertad ¿Cuántos prisoners políticos hay en Cuba? No hay nadie en la prisión solo por expresar sus ideas Y siempre hemos opuesto la violencia contra alguien No hay nadie en la prisión solo por expresar sus ideas No hay nadie en la prisión solo por expresar sus ideas Y siempre hemos opuesto la violencia contra alguien El gobierno humana no estará capaz de romper el Dr. Bisset Y hablar con él a mí me inspiraba Un héroe, un idol Él se convertirá ese símbolo al que otras personas seguirán Fuerza lo que nos cueste, nosotros nos vamos a sacar de ese poder Porque ese poder tiene que pertenecer al pueblo Él ha sido colocado en confinamiento solitario Over and over again Es algo muy cruel lo que estaban haciendo con él ¡Que viva los derechos humanos! Él ha sido colocado en confinamiento solitario Over and over again Una persona muy valiente La única forma de romper el hombre El hombre de su actitud y de su actitud Es por matar a él Deep inside, ellos conocen esto Y ellos fearan él mucho ¡Gracias! 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 Gracias.